No, tampoco doy fe, tampoco doy fe, vos porque habla el Papa cuando... Se une... Todos tenemos un trío... Donde enseñan a cantar... Reto, casela... Donde enseñan a... Yo... Tal vez por mi idiosincrasio, yo no pasé ni por la vereda... Nunca compré un disco, ¿no? ¿Quién querés vos, Juan Ramón? Yo no soy un actor de novela que un mercachifle viene y me ofrece, cante unos temas de tango... Son cosas bonitas de la existencia también... Si lo hago es porque... Es por la evocación... Es por la evocación... ¿Y sabés quién me enseñó la evocación, Beto? ¿Qué te hago, Juan Ramón? Reflexionando mi pensamiento... Mulo, mulo, gato, giles, si no sabes ni hablar... Facundo Cabral... No... ¡Hija parada, vamos para allá, ¿por qué no? Un día... Cuando tenía 19 años... ¡Fume mi... ¡Fume mi... ¡Fume mi... ¡Fume mi... Fui a una oficina donde están todos esos ladrones! ¡Ladrones! Todas las oficinas que hay alrededor de esa ahí son todos ladrones... ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Todos ladrones! ¡Son todos ladrones! ¡Ladrones! Y estaba Facundo Cabral... Operado de los ojos... ¡Fume mi... ¡Veo 8! Mira a los chicos de V8 y me dice... ¿Veo 8? ¿Le gusta la milonga? ¡Qué hermosura! ¿Y sabes qué le dije a Beto? ¡Para nada! ¡Fume mi... Y él me respondió esto... ¡Quedate tranquilo, pibe! Que la milonga te espera... ¡La p*** que te impario! ¡La p*** que te impario! Muerto como George Lennon, Facundo Cabral... Bueno... ¿Está bien? ¡No!